bienvenidos a mi canal hoy estamos en el polideportivo desviver porque está el campeonato de baleares así que vamos a darle un poquito de caña escalada y a ver el ambiente ya veréis qué pasaba y y y y y y But we're making this too hard And I wonder where you are Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Baby you should take it slow Baby you're nothing more than dust Just search Como veis estamos aquí ya en mano a ello Y nada nos van a explicar cómo funciona esto Que hoy es el campeonato de balada de escalada Y justamente lo tenemos en casa en Ibiza Bueno cómo va esto entonces Bueno es el campeonato de escalada en bloque Hay diferentes modalidades Este coincide que es en bloque sin cuerda y lo más de dificultad. Vale, pues se colocan unas presas artificiales de resina en la pared de 5 a 14, con una altura máxima de 5 a 6 metros y con unas pequeñas medias de seguridad para que los deportistas no se lesionen. Sí, por eso hay colchonetas, ¿no? Eso es, las colchonetas y gordas. Y gordas, sí, sí. Y gordas. Vale, entonces la... ¿Cómo funciona la competición? La idea es que puedan llegar arriba todos los que animan y que hagan un corte, para que podamos ver un poco el espectáculo. Pues nada, ahí tenemos unas dos presas de inicio y dos presas para llegar y consiste en que el competidor haga el recorrido completo y llegue arriba. Hay diferentes colores, ¿no? Porque, por ejemplo, en una de las vías... Porque había nueve, creo, ¿no? En esta ocasión había nueve problemas. Estas eran las eliminatorias. Claro, y eran dos horas, ¿no? Y ahora esta tarde será la final, sí. Claro. ¿Y cuánta gente pasa la final? Pasarán siete, creo, si no voy muy mal, chicos. Y cuatro chicas. Cuatro chicas, ¿no? Ahí ha quedado el corte. Claro. Y entonces hemos dicho que el corte no era solo llegar al top, ¿no? Que es la parte de arriba, sino que también el llegar sin tocar solo un color, ¿no? Eso es. O sea, en este formato de competición hemos decidido... ¿Cómo se llama este formato americana, no? O algo así. Bueno, esto es la ronda americana y el formato de competición es con presas negativas. Ah, con presas negativas. Vale. El formato de la tarde es formato FETME. Vale. Que es con bonus y top. Y se pueden tocar todas las presas que quieran. O sea... Claro. En este caso lo que hemos decidido, como había bastantes semifinalistas y un alto nivel de participación, que todo el mundo se pudiera divertir. Sí. Al haber bastante nivel, pues tenemos que jugar con las presas negativas para que todo el mundo pueda divertirse, pueda llegar arriba y no se agobien en la tercera presa, que no puedan pasar de allí por la dificultad del problema. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, había gris y naranja y yo he dicho, buf, digo, la gris es que ni me lo pienso. Claro, lo has combinado. Claro, por lo menos dices, así tengo alguna posibilidad de intentar llegar arriba. Eso es. Para eso hemos decidido este formato, para que todo el mundo se lo pasara bien y pudiera disfrutar y... Y el ambiente, que era bonito también. Correcto. Es la primera vez que vengo a una competición de este estilo y me ha gustado mucho el tema del ambiente también. Y poder codearte, pues quizá, con gente que vaya al campeonato de España. Claro, claro, claro. Porque, claro, ¿quién se va al campeonato de España? ¿Los dos primeros? Bueno, esto tenemos una seleccionadora balear que es la que decidirá al final a quién convoca y si esos que convocan también pueden asistir por diferentes... ¿Y qué tipo de modalidades hay nuevamente en competición de escalada? Las competiciones está la velocidad, está la dificultad y está el bloque. La dificultad es un muro de unos 15 metros, 18, 20 metros y se hace con cuerda. Qué bueno. Vale. La velocidad también se hace con cuerda y la mínima palabra lo dice. Es el que más rápido llega arriba. Y esto sería, pues, bloque, que es la... Es muy explosivo y corto. Y una pregunta. ¿Hoy se sabe cuántos participantes ha habido? Te lo puedo decir. Pero sí, casi 70 y pico, 80. ¿Contando los niños o los mayores? Con todo. Niños, mayores, todo. No te puedo decir ahora mismo de cabeza los que... Bueno, más o menos, está bien. Sí, unos 80. Pero eso es bueno también. El tema de los niños, sobre todo, el tema de competición, yo creo que les va bien, ¿no? Para luego seguir motivados entrenando. Había niños que apretaban, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he visto y parecía fácil, ¿eh? Cuando los veías subidas. Sí, había niños que se les ve ya con maneras desde los seis añitos. Sí, que tienen, sí, sí, es verdad. O sea, y al final, pues es un poco el día a día, el año a año. Claro. Y por una persona que esté empezando y a lo mejor no tenga la posibilidad de tener una escuela, etcétera, ¿qué le recomendarías a su ecodormo? O sea, empezar... Bueno, que se apunte en un club. En un club. Y pida información. A partir de ahí, muy probablemente, ya tenga un camino, una guía para poder él iniciarse. O si no, a la Federación Balear, directamente a solicitar información. Y seguro que allí también le pueden dar recursos. Porque para hacer esta competición es un video que no están federados. No, hoy no. Pero solo acceden al campeonato de Balear, al premio, los que están federados. Es una competición, hay premio por competición y premio por campeonato de Baleares. Claro, eso pasa lo mismo que es la misma federación en trail. En correr es el mismo estilo. Es similar. Es similar, sí, sí, sí. Pues nada, pues muchas gracias y nada, a ver cómo va la final. Pues nada, muy bien. Gracias. Encantado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 porque de treinta y pico personas que éramos solo han podido pasar cuatro chicas y siete chicos, me parece, y la verdad es que ha sido muy bonito, hay que decir que el ambiente ha sido algo especial, muy buena gente, un ambiente limpio, además es un deporte que es muy bonito, que te hace ver que si vas trabajando duro al final puedes llegar, y yo creo que ha sido una motivación más para poder seguir practicando deportes, y seguramente volvamos a repetir esta experiencia, así que muchas gracias al CEMOS, al Club Ibicenco de Montaña, de Escalada, que ha organizado esto, que al final es complicado organizar estas cosas, no son sencillas, luego además han sorteado varios premios, que eso está muy bien también para la gente que somos muy malos, y tenemos también la posibilidad de llevarnos algo más en casa, aparte de la camiseta que nos han dado, que era muy bonita, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis preguntas me las hacéis, y bueno, ya sabéis, si vivís en Baleares y que venís el próximo año, estarán encantados de cogeros, un abrazo y adiós.